Y hoy vamos a hablar con dos blogueras, dos viajeras, dos mochileras que tienen un blog que es Vipavi, es decir, vivir para viajar o tal vez sea viajar para vivir, ahora nos lo van a contestar. Tenemos con nosotros a sus dos creadoras, Arantxa, alcalde, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña también Ana Corralejo, buenas noches. Buenas noches. Pues ustedes dirán, vivir para viajar, viajar para vivir... Es una pregunta difícil. De ahí viene el nombre del blog. Cuando decidimos crearle, Ana decía vivir para viajar, yo decía viajar para vivir y al final dijimos, pues creo que lo ideal es Vipavi. Trabajar para vivir, vivir para trabajar, ¿no? No, no, no. Eso es lo básicamente parecido, ¿no? Trabajamos para vivir seguro. Ese viaje primero que os unió, ¿dónde fue? Pues estuvimos en el 2007 en Turquía y fue nuestro único viaje que hemos hecho programado por una agencia. Normal. El viaje fue fenomenal, pero no acababa de cuajar nuestro... no era nuestra manera. Es que claro, esos viajes te llevan a cuatro sitios donde ellos quieren y no te puedes salir de ese guión preestablecido. Eso es. Que a los que nos gusta viajar es lo que más nos gusta, salirnos de ese... eso y donde no va nadie, hay que huyó, ¿no? Eso es. Esas calles que nadie conoce que es perderte en una medina africana o en un puerto de Nápoles, por ejemplo, ¿no? Eso es, eso es. ¿De ahí surgió ese amor por los viajes? Sí. Yo creo que ya lo teníamos, ¿eh? Lo que pasa es que en algún momento hay que empezar... yo ya había viajado antes, pero el primer viaje que hice con Ana fue ese, a Turquía y a partir de ahí... Con Ana, ¿eh? A Turquía el primero. Yo en Turquía he estado tres veces y he visto tres Turquías totalmente distintas. Me lo creo. Desde una... en la primera que fui, vi a una vestida de europea, a una chica, en el segundo ya había algo más y en el tercero ya había una con burga. O sea, cambió radicalmente en diez años, Turquía, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no sé cómo estará. Igual ahora está un poquito peor, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé, porque con todo lo que está pasando, pues... ¿Cómo... en qué os fijáis a la hora de decidiros por un viaje? A ver, Ana. Pues dependen varias cosas. Bueno, en principio siempre buscamos ofertas de vuelo, siempre buscamos lo más barato, lo que podemos apañar por ahí. Bueno, lo más barato siempre que os ponga el destino, digo yo. Sí, sí, siempre tiene que llamar la atención, pero bueno, en principio ha habido varias veces que hemos cambiado de destino porque... Sí, porque hemos encontrado ofertas y nos ha parecido bien. Por ejemplo, ¿a qué os vais a ir en nada en unos meses? Por ejemplo, llevábamos tiempo buscándolo. Sí. Llevábamos tiempo buscando Namibia, pero sí, surgió una oferta y nos decidimos. Dicen que es uno de los países más bonitos del mundo. Eso lo he leído hoy, curiosamente. Sí, sí, lo dice, lo dice, es verdad, ¿eh? Namibia. Sí, sí, sí. Y quizá todo el mundo va a los mismos sitios, ¿no? Que son Tanzania, Kenia, toda esa zona, y Namibia, Egipto, que es una, digo, Egipto, lo diré, ¿habéis estado vosotras en Etiopía? Y dicen que eso es una maravilla también, ¿no? Sí, sí. Namibia es desconocido. Hay gente que, mucha gente os pregunta, ¿y dónde es el próximo viaje? Y les decimos Namibia. Y, ¿na qué? Namibia, y no lo saben repetir, o sea, la gente, es que África, así es mucho más llevadera, más barata, más fácil, más, pero África... Es lo más bonito del mundo, para mí. África, África es una pasada. Como hay el turismo, es lo que hay, pues se pasan un poquito los estados y las administraciones, y por entrar a un parque, pues, 400. Sí, así. Así, 400 euros. Si quieres vas, y si no, tengo a otros que quieren ir. Sí, sí, problema. Imagínate si cobrásemos nosotros 400 euros por entrar a la catedral, ¿eh? ¿Eh? Fíjate, ¿dónde estaríamos ahora? En fin. Que vosotros también en el blog dais consejos, ¿no? El primer consejo, el más importante a la hora de viajar, ¿qué dais? ¿Cuál es? El primer consejo... Hablamos muchos, como tú has dicho, pero yo siempre digo que la gente no tenga miedo a viajar, que no tenga miedo a los destinos, que hay gente buena por el mundo. Mucha gente buena, mucho más de lo que nos pensamos. La gente está dispuesta siempre a ayudar, que esta gente que le queda una pizquita para, para, ay, no me atrevo, no... Vamos, nosotros intentamos darle ese empujón que les falta para que... Nosotros no hemos tenido problema en ningún viaje, ni problemas, ni dificultades, ni... No, ninguno. Jamás. Qué gusto. Nunca, nunca. En África lo tendréis. ¡No! Sí, pero saldréis de ello, ¿eh? Y ellos dirán, es África. Y ya está. Hemos estado en Etiopía... Y no habéis tenido ningún problema. Y no hemos tenido ningún problema. Ningún problema. Esas fotos de Etiopía os quedan grabadas, ¿no? Hay imágenes que nos olvidan, sí. Buf, sí. O, claro, las mujeres mandan latigarse a los hombres, ¿no? Pégame. O sea, es todo lo contrario, lo que vemos aquí, para ellas, eso es un honor. Estuvimos en ese ritual, ¿eh? Y eso ha marcado. Y es muy duro. Es muy duro. Muy duro hasta tal punto que yo... Hubo un momento que ya me tuve que ir. O sea, no lo soportaba. Imagínate ya. Ya, pero ella era la que lo pedía, ¿no? Ella era la que pedía latig. Aparentemente no lo llevan. Sí, sí, sí. Ellas son las que piden a los hombres que les latiguen. No, yo lo sé, sí. No lo he visto ni... Yo no sé si querría verlo. Es duro. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de vuestros viajes. Que ya sabéis que siempre nos recomendáis algo, ¿no? Uno cerquita y uno un poquito más lejos. Vamos a empezar por lo cerquita. Hecho. Empezamos por las Oces del Duratón. Sí, las Oces del Duratón, que es una ruta que está cerquita de Burgos. Bueno, no está muy lejos para pasar el día asequible. Lo vamos a ir viendo mientras nos hablas, ¿eh? Para que no podamos... Sí, está a unos 140 kilómetros de Burgos. Hay que llevar al pueblo de Villaseca y coger el desvío a la ermita de San Frutos. Y nada, dejas el coche y luego hay una rutita de 900 metros hasta la ermita. Puedes ver el mirador, que es ese que se ve en las imágenes. Ahora lo vamos a ver. Que es muy chulo. Precioso. Sí, el paraje es impresionante. Y la ermita también está muy bien. Ahí está. La estamos viendo por detrás, ¿eh? Madre mía. ¿Cuánto se puede tardar en hacer esta ruta? Pues depende del tiempo que te guste estar a ver el paisaje, a disfrutar del entorno. Pero vamos, te puedes echar una mañanita viéndolo. Y luego además te puedes acercar a Sepúlveda, que está cerquita. Es un pueblo muy bonito. Precioso. Sí. Comer a cochinillo. Comer allí y pasar la tarde. Es que esa zona es muy bonita. Sí. Sepúlveda, ya te puedes ir ya un poquito más lejos allá, pedraza, ría, aza, toda esa zona y ya la lía. Yo ese lo he hecho en barco. Sí, se puede hacer en piragua. Además hay también más rutas, no solo la de la ermita de San Frutos, que es el mirador. Hay más rutas que puedes ir por la orilla del río y está muy bien. Hace poco, si me encendió, hubo un incendio grave, ¿no? Por allí. No sé. Creo que sí. Ese es el que aconsejas, tú, así. Sí. Sí, está muy bien. ¿En vuestro blog lo tenemos? Sí. ¿Sí? O sea, es vi, pa, vi. Y el que quiera puede ver un poquito y ahí explica más brevemente, o sea, más brevemente, no. Quería decir, explica mucho más el viaje, ¿no? Más desayado. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos ahora un poquito lejos. Pero poquito. Joder, poquito a Islandia. A Islandia, que además ahora es una buena época para ir a Islandia, para ver esas auroras boreales maravillosas que yo tengo que ir a verlo algún año en mi vida porque es un sueño que tengo, ¿no? Sí. ¿Habéis visto auroras boreales? Sí. Hemos visto muchas auroras boreales. Muchas. Muchas auroras boreales. Pues cuéntame, ¿qué hay que hacer para ir a Islandia? Pues mira, nosotros estuvimos en septiembre del año pasado en Islandia, tuvimos muchísima suerte, como no podía ser de otra manera, y estuvimos 12 días. Y tuvimos mucha suerte porque de esos 12 días vimos seis noches auroras boreales. Joder, que no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual, no lo habitual. Y, bueno, fenomenal, es impresionante. Y, bueno, Islandia al completo es impresionante. Es un destino muy de moda ahora y creo que mucha gente a raíz de nuestro blog está viajando a Islandia. ¿Por qué? Porque lo hemos redactado muy atractivo. No sé. Las fotos, las fotos hablan por sí solas. Mira, es un país no más grande que Castilla y León. Nosotros lo recorrimos en autocaravana. Fueron 2.041 kilómetros, para ser exactos. No tiene desperdicio. Tienes... Vive... Los volcanes junto con los glaciares, cosa muy curiosa. La fauna impresionante. Yocur Salón, impresionante. Todos los icebergs. Es de los sitios que más me han llamado la atención. Hemos recorrido mucho, ¿eh? Y ahí solo pagáis el viaje y allí ya todo lo demás. Sí, nosotros siempre lo único que contratamos es el vuelo. Y luego el resto según la marcha. En esta ocasión sí que habíamos alquilado desde aquí una autocaravana. Compartimos con otras dos amigas el viaje para abaratarlo. Y nada, un mapa y... ¿Qué es lo que sentís en la primera vez que veis una aurora boreal? Quizás decís, ¿es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿No? ¿No? ¿O era una luz? ¿Qué es? Nos pusimos locas. Eso es una aurora la que estamos viendo. Sí, porque habíamos viajado en diciembre, en el diciembre anterior habíamos estado en Finlandia, en diciembre, y no conseguimos ver la aurora. Y teníamos muchas ganas. Nosotros viajaríamos hasta conseguir verla. ¿En este no? Pues en otro viaje. De hecho, estábamos preparando la cena dentro de la autocaravana y una de nuestras amigas miró por la ventana y dijo, pues está el cielo verde. Digo, no. Dice, sí. Digo, no. Sí, pues yo recuerdo que tenía una botella en la mano, la lancé, salí a la calle y solo gritaba, ¡sí que es! ¡Que sí que es! Y era la aurora boreal. Verde la primera, ¿no? Verde, verde, verde. ¿De otros colores también? Un poco rojillo lo hemos visto, pero verde, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto...? Dura, dura. Dura, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, depende también del momento, del tiempo, del clima, pero nunca se sabe dónde la vas a ver, ni cuánto tiempo, ni... Ni con qué intensidad. ¡Qué pasada! ¡Qué envidia! Ahí sí que me dais envidia. Pero bueno, pues nada, habrá que viajar a ver auroras boreales, ¿no? Sí, sí, sí. Y a seguiros por vuestro blog. Sí, sí, sí. Al que todo el mundo invita. Bueno, ¿sois de los que hacéis el blog en directo? Es decir, como Trotaburgos, por ejemplo, todos los días ponen su crónica. Es que Trotaburgos... Estén en el país que estén. Trotaburgos se quita horas de sueño. Y para mí eso es muy importante, lo del dormir. Pero hemos intentado hacerlo alguna vez. Pero es que... Se puede hacer por Twitter y más cortito y ya está. Es que yo me duermo, me duermo. Entonces, lo que sí que hacemos es tomar notas, plasmar datos importantes y luego, una vez que llegamos, pues lo antes posible redactarlo, porque si no, se te va. Pues seguiremos el de Namibia. Sí, sí, por favor. Ahí en Namibia. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vosotros.